En este video vamos a trabajar lo que es velocidad y velocidad de reacción Obviamente después de un calentamiento previo Los niños tienen que correr de una línea a la otra A toda velocidad al escuchar el silbido El último niño que va llegando en cada uno de los hits se va eliminando Al final el niño que gana viene haciendo alrededor de 12-15 sprints Cortos de un promedio de 20 metros Comenzamos ¿Quién sale? Vámonos ¿Listos? Acomoden los condos, no los muevan, Daniela, extiende las piernas ¿Quién sale? ¿Quién sale? Vámonos, sale, sale Julia Abril, perdón ¿Listos? Va, uno, bien extendidas las piernas, Daniela Uno Dos Sale Zoe ¿Listos? Bien extendidas las piernas, Daniela Es la tercera vez que te digo Una vez más y va para afuera Uno Dos Sale Sofía Vámonos ¿Listos? Uno Dos Sale Nico Vente Nico Corre Nico, corre Nico Va, ¿listos? Siéntate Nico Uno Dos Dos Tres Vámonos Sale Jimena Corre Jimena Ya nada más quedan seis personas Uno Dos Corre, 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 corre Sale Alex Sale Alex Sale Alex Corre Alex ¿Listos? Uno Dos Tres Vámonos ¿Quién sale? Mateo Mateo Vámonos Mateo Sentados, piernas extendidas Ya nada más quedan cuatro Vamos a ver quién gana Uno Dos Tres Vámonos Corre, 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 corre Sale Daniela Sale Daniela Sale Daniela Tres Ya nada más quedan tres Vámonos Vámonos ¿Listos? Ahora sí chicos A toda velocidad Aquí se va a ver quién gana ¿Listos? Bien atentos Bien atentos con su oído al silbido para arrancar Emiliano 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 Ahora Iván Ahora grítenle a Iván Emiliano Va, se repite Se repite porque Emiliano Se le atravesó a Iván Si te vuelves a atravesar Quedas descalificado ¿Entendido? Sí No te puedes atravesar Tienes que correr en línea recta ¿Ok? Va otra vez ¿Listo Iván? Una Empate Empate Me voy a poner en aquel lado Para ver quién es el primero que llega Bien atentos Bien atentos ¿Listos? Va Uno Ey, ey, ey Piernas extendidas Cuatro Te Cuatro Dos 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 Gracias.